¡Buenos días, mundo! Pues estamos aquí organizando las clases online de esta tarde porque mirad, al final he decidido que me voy a traer el piano, me voy a traer el ordenador con el que edito allí en la academia, me lo voy a traer todo para acá y voy a dar las clases desde aquí, desde el cuarto de invitado que son ya, las 11 y 10, hoy el cole nos lo hemos pasado para narices la verdad pero bueno es que estamos hoy preparando lo de... a ver cómo van a hacer las clases esta tarde y hasta yo me he pintado un poquillo nada de maquillaje, un poco de rímel porque... yo qué sé, por verme un poco... un poco mejor y... y ya está, y nada, pues que nos vamos a poner en marcha con el día no sé lo que vamos a hacer de comer otro he pensado hacer... cápsulas de fideos ¡Ya quiero! le encanta he pensado hacer cápsulas de fideos con la... bolsa esa del pescado congelado en Mercadona no es lo mismo... no es lo mismo que hacerlo con pescado fresco, obviamente, pero... me... me toca... me toca... me toca... me toca... me toca... me toca... ¿qué? te voy... te voy... la abuela ¿quiere? ¿quiere? llama, habla, habla, habla con el abuelo habla con la abuela, venga a ti la abuela no toca la abuela no toca la abuela es que tiene unas conversaciones ella sola, ¿qué es que son? no, no toca para morirse no, no toca pero es que... hasta la entonación, ¿sabes que lo pone todo? no, no, no toca no, no toca y cuando dice... no, no toca, no toca y cuando dice... no, no toca la abuela Ay, qué gracioso Pues nada, que estamos aquí, ya hemos terminado de comer He hecho una calzuela de fideos que me ha salido, por favor Pero lo va a decir una persona para que veáis Cómo me ha salido Papá ¿Cómo me ha salido la calzuela de fideos? Lucía ¿Cómo me ha salido la calzuela de fideos? Buena ¿Cómo que buena? Buenísima Vaya hombre, que soy gente del público aquí Lleva mucho tiempo sin hacer la bielorrusa Hace mucho tiempo que no haga la bielorrusa Mamá, mira esto Qué bonito, cariño Me encanta cómo lo has dibujado O la parte de la nariz No, está ahí, ¿no? ¿Eso no es la nariz? No Pues nada, que hemos comido Y ya estamos ya aquí descansando Y Pepe ya vino, se trajo el piano Ya tenemos ahí el ordenador también A ver, apartate, cariño ¿Te lo voy a enseñar? Mamá Mirad, chavales Mamá, yo se vi la nariz Está el ordenador aquí en casa Mamá, yo se vi la nariz Ahora sí Escúchame, y el piano Pero no me ha enseñado mi visación Es verdad Ahora la enseñas tú Bueno, la habitación La habitación es invitada Con un piano para la clase El caso es que... Hola 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 Dice que bueno Que va a dar las clases de aquí Yo lo prefiero Mil veces Y ya está Empieza a las cuatro Y acaba a las seis y media Mamá Mamá, ¿qué has puesto aquí? Una M Y a las siete Haremos una clase de HIIT Con Abifit Que le va a dar el directo Hola Así que nada Ya está Que vamos a estar aquí toda la tarde Como supongo que estará toda España Y prácticamente casi todo el mundo En sus casas Y... Y ya estoy Estoy descansando Y... He sacado de... No sé dónde estaba mi iPad mini Que me regaló Pepe hace un siglo y medio ¿Hace cuánto? Hace cinco años, ¿no? Cuatro o cinco años tiene el iPad ¿Qué es, mamá? Con un iPad Y me he descargado un juego Y estaba jugando Y está guay La verdad es que ya no me acordaba de estas cosas Solo lo hacía cuando era soltera Y ahora ya no hacía nada de esto Y está guay Yo quiero hacer un juego Vale, guay Un momento Espera, espera Espera, espera ¿Y nada de eso? Que estamos aquí de... De perreo Un momento, un momento Ahora Ay, ¿qué he hecho? Atrapa las manzanas Corre, dale Corre Se te están escapando todas No se me ha escapado una Ninguna Soy buenísima Corre, corre Todas se te están escapando A ver Ya Uy, se ha pasado Yo tengo que decir que creo que esta es la primera vez que Lucía ve... Bueno, no Creo que es la primera vez... Bueno, no ha visto tu iPad, ¿no? Es que ella... Mamá, bájala ¿Qué te ha hecho en la mano, Lucía, de mi vida? Madre mía Me la escondo Me la escondo, sí, que no la vea Es la primera vez que estás jugando a un juego en el iPad, ¿verdad? Tú nunca has jugado a ningún juego Nunca le ponemos nada de iPad ni de móvil Prohibidísimo Prohibidísimo Mamá ¿Qué? ¿Quieres hacer? Dale este, Alonso ¿Aquí? Sí Muy bien Hola ¿Cuál es el mes más largo? ¿Malto, febrero o mayo? ¿Cuál es mi mamá? ¿Ahora qué es mi mamá? Pues... ¿Mayo? ¿Marzo? ¿Febrero? Ah, de letras, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tóstería? Y nada, os voy a enseñar mi puesto de trabajo Por hoy y por toda la semana que viene Y lo que tenga que venir Porque, claro, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar Así Aunque yo me lo imagino Yo me imagino que vamos a estar así Por lo menos hasta mayo Mínimo hasta mayo, seguro Y eso ya siendo muy optimista Pues mira, me he traído aquí a la habitación de invitados Mis pianos Mis libritos de música Ahí tengo más libros en esa bolsa Y ahí tengo mi iPad Con el que transmito a través de Skype En directo para mi alumno Y ya está Y la verdad que nos estamos apañando muy bien Se ve súper bien La señal es buenísima La gente Los papás están poniendo mucho de su parte Para ayudarlos la primera semana Pero súper, súper bien ¿Vale? Aquí tenemos Ahí tenemos mi iPad Y la cara B De la clase de música Aquí está Mi tenderete Porque No tenemos todavía montado el despacho Y aquí esto lo utilizamos Cuando fuera El tiempo está así mal Y hay aviso De que va a llover Como es esta semana Que va a estar toda la semana lloviendo Pues metemos el tenderete Y tendemos aquí Imagino que como Un montón de vosotros y vosotras Y nada Y como no se ve aquí la clase online Que lo que van a ver los alumnos Van a hacer esto Lo que estáis viendo vosotros Pues aquí se va a quedar el tenderete Está lo que hay Y esta vez como la contenemos Para que no salga del salón Que este Este es el peor de mi peligro Ya he acabado de trabajar Y estás viendo La sirenita está Esto es una gloria De terminar Y estar en casa ya No sé Al final me he aficionado Al teletrabajo Es maravilloso Te estás en casa Das tus clasescitas Maravilloso Vale vamos a hacer una clase de HIIT Con ABIFIT Eso es lo que vamos a hacer Y ahí van a salir dos crees Y ya estamos Vamos a hacer un par de crees Que quedan ahí Y haremos una tostadita Y a entrenar A echar la tostada por la boca ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres comer? Vale Vamos a ver ¿Qué quiere esta niña? Vamos a ver ¿Qué quiere? Venga ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué? A ver qué quiere ¿Has batido o no? Que te has tomado uno Venga ¿Qué quiere? ¿Selecciona? Sí, claro Lo que tú digas Venga ¿Qué quiere de aquí? ¿Qué? Eso no sabes ni lo que es Que hay ahí Ve el papel arbaleste Y no sabes ni lo que es Y lo toca Quiero eso Ella le quiere todo Todo lo que ve ¿Qué quiere? Hombre, ella prueba ¿Una gelatina? Sí Pero vamos a ver Que coma algo más ¿Y si come? ¿Una tostada? Claro De mantequilla ¿Tostada de mantequilla? Tostada de mantequilla Bajo el mar Bajo el mar Eres una come quesos ¡Ay! ¿Y yo? ¿Y tú eres una come queso? No ¿No? ¿Qué te gusta comer a ti? Salchichón ¿Qué? ¿Eres una come salchichón? Sí Sí Salchichón Yo 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 Pero comete el queso primero Y después sacamos salchichón Yo soy una salchichona ¿Eres una salchichona? ¡No! Bueno, mira Mira que está haciendo aquí mami El último crepe Escúchame El último crepe Se me va a caer la niña Y me va a dar un portito ¡Ay! ¡Ah! Lo digo yo Dile Dile a la cucuruchita lo que aprendió Dile ¡Ay por Dios! Eso es ¿Cómo es? Pero eso ya le sale Mira, mira de aquí A la cámara Dile ¡Ay por Dios! ¿Cómo es? ¡Ay por Dios! Dilo ¡Ay por Dios! Más fuerte, más fuerte ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 porque ahora resulta que se puede quedar dos o tres horas en suspensión del bicho o sea, a la moletella ya no solamente dar la mano, tocar las cosas y que te estornude y tal ya es que una persona que estornuda, el aire mantiene al bicho flotando dos o tres horas o sea, una locura esto es de película, señores así que nada, vamos a desayunar, vamos a hacer una tostada vamos a intentar evadirnos y esto es una locura me encanta este desayuno siempre con nueces y pasas, me encanta como diría Lucía, me flipa y esta siempre está pendiente a ver si cae algo, la mía mira, 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 qué ansia qué mocos tiene hay que hacerlo lavar a esta niña, ¿eh? dale un besito a papi qué mocos happy birthday vamos a hacer pistos hoy, ¿no? con huevos una de mis comidas favoritas y la cazuela de pidas que comimos hoy es también una de mis comidas favoritas hay que seguir viendo a Harry Potter en la segunda parte ¿qué segunda parte? si esta no ha visto la primera, se ha quedado dormida, se ha esperado que yo ¿cómo que no? que la primera parte la ha visto a trozos, que no se ha enterado de nada que se quedó dormida que no, que no, que ayer cuando terminé de la siesta que en la siesta, ya, pero en la siesta hubo un montón de trozos que no vio, que no se ha enterado de nada si son dos películas que no tienen nada que ver tú no metes que Harry Potter al protagonista ala, por favor no, ¿qué haces? pónselo, que va todo el día descalza, no quiero que se los ponga y le ponga los zapatos después de comer no, ahora vamos a jugar y vamos a hacer otras cosas no las fichas, ya no hicimos ni una ficha sí, está calentita Julián ¿está calentita, Julián? ¿sí? venga está calentita está calentita ahora, por solo se voló visto me encanta le he echado un ajillo pica ahí, eh sí, el ajo siempre arregla las comidas ya sabes mi teoría no, la arregla, la mejor la mejor es el día 7 y la cuarentena empieza a hacer estragos ya, eh estas niñas ya, mirad como están déjalo 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 Ollaca de pisto, señores Verdurita Tomatito Aceite de oliva Y barchando, buenísimo Le pago un pelín de azúcar para quitarle la acidez La barchada de azuquita, ¿no? Es que el tocateril está en el natural ¡Azúquita! Y si no, esto nadie se lo coma Pero nada Pues ya estamos comiendo Mira, por favor Uno de mis platos favoritos Pisto con huevo Y la cazuela dice de ellos ¿Cómo está, Lucía, el pisto? ¿Te gusta? ¿Te gusta, Julián? ¿Sí? ¿Qué lleva, Maxi? ¿Qué lleva? Lleva cebolla, calabacín, pimiento verde, patata y zanahoria Toda esa verdurita, ¿verdad? Ayúdate con el pan, cariño ¿Te empujas con el pan? Pues bueno A ver, Papi, que me dice de su... ¿Cuál es su edicto? No lo he probado todavía Pues bueno, si no, vamos a matar Por eso estoy esperando Estaba tremendo con todo lo que haces Vamos a probar Él se ha calentado un poquito de pan Buenísimo, espectacular Para disfrutar a todo el planeta Sí Acabamos de terminar Harry Potter 2 ¿Qué te ha parecido? A ver, cuéntanos tus sensaciones Yo he estado haciendo una de la mesa Vale, pero... Cuéntale a los cucuruchitos ¿Qué te ha parecido Harry Potter 2? A ver, la de la cámara secreta esta ¿Qué te ha parecido? Muy bien ¿Te ha gustado? Sí ¿Qué es lo que más te ha gustado de la peli? Que la niña estaba congelada ¿Que la niña estaba congelada? ¿Cómo? A ver, ¿cómo estaba congelada? Hazlo tú Estaba tumbada Estaba tumbada Y estaba congelada ¿Y cómo se ha congelado? ¿Cómo se ha quedado? A ver, haz tú la estatua ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado? Se ha dormido y se ha congelado ¿Cómo? ¿Así? Así Y aquí mi señorita Se ha pegado un siestón ¿Eh? ¿Estás comiendo chocolate? Hija de tu madre tienes que ser ¿No podéis vivir sin chocolate? Sí, sí Escúchame ¿Cuánto has dormido tú? Un ratito Un ratito Hora y media por lo menos ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer de...? No, 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 no No te matas frío ¿Qué, qué merienda gorduca? Nos podemos tomar ¿Dónde podemos ir a tomar café? A comernos un gofre Un crepe de estos Así ¿Qué gofre? Apúntalo y nos compramos Del mercador Eso no es primera necesidad, mamá Yo prefiero el crepe Antes que el gofre, la verdad ¡Ay! ¡Mamá! Y nos quince, vamos a ver Y nos quince otra vez ¿Qué quieres, no? Bueno, vamos a ver Qué maquina Mami No, 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 no No te quites que me caigo Hola Me has expulsado de tu lado Bueno Madre mía, yo ya empiezo a aburrirme Una semana ya no sé qué hacer Ya, se acaban de la idea Ay, Dios mío, fuera Oye, creo que tenía... ¡Grabarme! ¡Grabarme! Madre mía Estás pidiendo protagonismo ¡Grabarme! Chicos, ten cuidado Julia, no te muevas Esto nos empieza a afectar Ten cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado A ver, come, come ¿Ve, papi? No Mira, Sara, ven Dile buenos días, Sara, ven Que se ha despertado Sara, ven Vamos a verla, ven ¡Sara! ¡Sara! ¡Hola! ¡Uy! ¡Sara! Hola, Sara ¡Hola! Dile cómo está Dile cómo está ¡Hola, Sara! ¡Uno, lloro! Dile cómo está ¡Bien! Pero no tú, no, que le pregunte ¡Bien! ¡O está bien! Pregúntale cómo está Sara Díselo Dile cómo está Sara ¿No? No, bien, otra vez bien ¿Cómo está, Dile? ¿Cómo está? Mamá, te puedo pinar ¿Dónde vais con tacones? Y la uña es pintada, a ver A ver la uña A ver Esa uña, a ver que los vea yo A ver ¡Ay, qué bonita! A ver las tuyas ¡Madre mía! ¿Quieres hamburguesa? ¿Quieres queso? ¿Lechuga? ¿Quieres huevo? ¿Sachichón? ¿Quieres... ¿Brócoli? ¿Brócoli? Es que brome No vale ¿Quieres... ¿Quieres... ¿Quieres lechuga? Tomate Es que le gusta también ¿Quieres comer, en general? Sí Sí, sí ¿Qué quieres? ¿Dónde vamos? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No te gusta Dice, no me gusta Y ahí te lo comes todo Por la noche, sí Este está... Cuidado, que he sacado la cámara Pero no enfoca No, no se ve nada Ahora sí Que a mí me da un montón de vergüenza Aquí está, hombre Pues aquí estamos Vamos a despedir Oye, no No hemos despedido el vlog Nosotros ¿Lo podemos despedir con vosotros? Bueno, familia Vamos a despedir ya el vlog de hoy Y de estos días Nos vamos a despedir con esta gente ¿Los conocéis? Está ahí Noelia y Gaby De Happy Ohana Cris y Toni De Cristina Lai Y Elisa de Saro Y su marido Que está ahí Es que no, no No podía No podía decir mi nombre Si yo iba a decir mi nombre No vale, hay que repetir Hombre, claro No, no, no Se va Se va, pero ya está enfocando Es que estaba enfocando la pantalla Ahí está Ahora Que nada Si os ha gustado el vídeo Como siempre decimos Dale a me gusta Y suscribiros al canal Para no perderos ninguna De nuestras batallitas Adiós Adiós Adiós